¿Qué sentido tiene vivir lo vivido? Como si supieses que tarde o temprano algo va a cambiar Si la suerte está echada, échate a mirar como la vida pasa Una novela, como un film Anticípate al destino Y déjate llevar Déjate llevar Déjate, déjate llevar Que dicten mis palabras, que le toplan toma mi voz Que marquen mis acciones, que acepten lo atroz Si todo está escrito, si vamos en manada ¿Para qué despertarle yo de madrugada? Si aquí al cabo el río desepoca en el mar ¿Qué sentido tiene esta esperanza a brillar? ¿Qué sentido tiene si por mí no pasa nada, si por mí no pasa nada? ¿De qué va de luchar? Que el viento me lleve He roto el timón De ancla que tienes De ancla que tienes Mi curtido corazón Ando confiar Mi barca no necesita capitán Yo sé que el viento me va a llevar Hoy tiro los mapos por la borda Brúcula engañosa, tramposa Me niego, me niego a entregarme Me niego a seguir la letra escrita A obedecer este disparate Me niego a estar colgado A ser maioneta A ser dominado Estiro el puño No estoy entregado Como prometeo Me robo la llama Y tomo el libro Donde mi suerte está echada Para escribir a mi antojo Donde era azul Ahora hay rojo Donde iba a haber silencio Tronará la risa Mis pies ahora caminan descalzos Torciendo el destino Despertando a los mansos Levantando escaleras infinitas Para decirle a los dioses Que en su agua bendita Nadamos los hombres Los que no necesitan Ni del sol Ni de la mañana Para participar Ni de la escritura Ni del pecado Ni de la palabra En el trono Que nos dicta como monos Lo que Dios precisa Ya me cansé Me voy en contra de la corriente No quiero ser el mismo Decidiré por mí mismo Navegaré yo mismo Y en el agua Soltarme Pa' que Que el viento me lleve He roto el timón De ancla que tienes Mi cortido corazón Hago confiado Mi barca No necesita capitán Yo sé que el viento Me va a llevar Hoy tiro los mamos Por la borda Por la engañosa La tramposa Que el viento me lleve Que el viento me lleve No necesito me lleve En el agua No necesito me lleve No necesito me lleve Gracias.